Hola Alexander, tengo 8 años, estoy de Cochacolco, Veracruz, Juan. ¿Qué pasó amigo? Me caí en un techo de 3 metros y medio. ¿De altura? Sí, de altura. ¿Y qué pasó? No me pasó nada. ¿Pero por qué te aventaste? Es que me quise cruzar de un techo a otro techo y no pude. En una de esas me agarré del techo y en una de esas me caí. Oye, ¿pero por qué? Y dije, puedo volar, pero no volé. ¿Y qué? ¿Pero cómo fue amigo? O sea, ¿por qué quise volar? Porque quise hacer Batman, pero ya no fue. ¿Y traías máscara o capo o algo? Sí, pero no volé. No. Oye, ¿y qué te dijeron tus papás? Me dijeron que me llevaran al doctor, al seguro social, pues. Y me llevaron y me quedé un día, pues. Dos días, pues. O tres días, pues, ¿no? No. Oye, ¿qué te dijeron los doctores? Me dijeron que está todo bien, no me facturé nada, nada pasó. ¿Qué te hicieron radio? ¿Te hicieron estudios? ¿Qué estudios te hicieron? Me hicieron radiografía. ¿Radiografía? Radio... ¿Grafía? Radiografía, ándale. Y este de... Me pusieron suelo en la mano. ¿Y tú, amigo, cómo te sentiste cuando estabas volando? Me sentí como un superébola. Oye, ¿y no te dolió? No, no me dolió. Pero sí me salió, sí me salió, sí me saqué el aire. Y sangre no hubo. ¿Y cuando caíste, amigo? ¿Qué sentiste? Se pique, se me iba el aire en los pulmones. ¿Cómo te pegaste o qué? Se pensó que lo había atropellado un carro. Pero dice, se cayó, se cayó. Y dice, ¿quién se cayó? Tu hijo chiquito, el más chiquito. De un techo, de mi techo, dice la vecina. Y yo estaba... Después me fui a mi casa. Y... Yo digo... Este de... Me dice mi papá, ve a buscar tu chancla que se te quedó. Yo pensé que estaba en el techo. Cuando de repente apareció acá. Yo digo, chancla voladora. Oye, ¿y lo vas a volver a hacer o ya no? Ya nunca lo voy a hacer. Jamás. ¿Y qué les dirías a todos los niños, amigo? Que ya no lo haga. ¿Y los que no lo han hecho? Y... Que no lo intenten. Que no lo intenten, pues. Oye, ¿y duele o no duele? Sí, duele. Sí. ¿Cómo no va a doler? Ya no lo intenten. No. 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 Gracias por ver el video.